Eurodiputados y periodistas han debatido sobre espionaje. El Parlamento Europeo quiere conocer más sobre las implicaciones en Europa de las actividades de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos después de las filtraciones del exagente de la CIA Edward Snowen. Por videoconferencia, el editor jefe del diario británico The Guardian ha dicho que hay una combinación de leyes penales contra los denunciantes y una legislación que intenta silenciar el trabajo de los periodistas. Creo que los gobiernos occidentales deberían pensar qué tipo de señal están enviando al resto del mundo con este comportamiento. Esta sesión se ha celebrado en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, que preside el socialista Fernando López Aguilar. Y que se pregunta cómo un periodista puede sufrir acoso en algún estado miembro de la Unión Europea por difundir una información de interés para los ciudadanos europeos, me parece terrible. La Eurocámara decidió investigar las actividades de vigilancia de Estados Unidos a Europa y publicará un informe antes de que finalice el año. Gracias. Gracias.